La Plaza Conde de Florida Blanca. Primero que nada, buenas tardes para vos Leandro, para la audiencia. Sí, estamos acá en frente al hipódromo, en plena plaza del barrio Florida Blanca. Una actividad de verano que arrancó muy bien, arrancó a full. Tenemos actividades en diferentes áreas de la plaza. Por ejemplo, acá estamos mirando la parte de básquetbol, que estamos todos los días abiertos con preguntas disponibles. La parte de fútbol, que tenemos dos docentes en la plaza, el Coco Ferrer y Roberto La Banca, que están de mañana de 9 a 11 y a la tarde de 16 a 19 horas. La piscina está espectacular, Leandro, tenemos para todas las edades, desde los cuatro años en adelante, con grupos que están casi colmados, con actividades a la mañana de 9 a 11 y 30, a la tarde de 15 y 30 a 20 y 30 horas. Después tenés, mirá, que está espectacular la movida de lo que es hoy en día, lo que es baile, lo que es danza, eso está espectacular. Tenemos a Paola Cáceres, que está acá en la plaza de lunes a jueves, de 7 y media de la mañana a las 9 y media de la mañana y a la noche de 20 a 22 horas. Hace step, aeróbica, es una movida muy buena. Tenemos también lunes y miércoles a la nochecita, Arturo Rodríguez, con la movida de voleibol, que también tiene un grupo muy bueno, Arturo es un docente que trabaja muy, pero muy bien. Y tenemos ajedrez, martes y jueves, con Gonzalo Pérez Valle. Y a partir de este sábado, ya te doy la primicia a vos, amigo Leandro, arrancamos nuevamente con las clases de Zumba. María José Araujo va a estar en Plaza Florida Blanca todos los sábados a las 18 horas, dándole un... completando actividades, por así decirlo, porque ya ves que tenemos tanto engancha de fútbol, de abajo del piscina y en la esplanada principal, en la zona de las palmeras, con la parte de baile, lo que hace que va a ser un verano, como ha sido siempre, muy bueno. Bien, ¿esta plaza está abierta para todo Florida y las personas que estén interesadas se pueden arrimar por acá? Claro que sí, estamos siempre abiertos, estamos siempre con buen ánimo para recibirlos. Es totalmente gratis, Leandro, cada actividad acá no tiene costo ninguno, todo es gratis, solamente que para la parte de piscina, la exigencia es mínima, es una ficha médica de piscina, una ficha médica que está muy, muy económica, 50 pesos para los niños, 250 pesos para los mayores. Bien, así que invitamos a toda la población de Florida que en verano que se queda acá en Florida puede arrimarse por la plaza y compartir estos deportes. Claro que sí, claro que sí. Aparte de las clases tradicionales, Leandro, con docentes, siempre están las canchas disponibles, siempre hay una pelota para jugar a básquet, siempre estamos haciendo actividades. Hace poquitos días tuvimos una del Día de Reyes el domingo pasado. Yo aprovecho y agradezco a la cantidad enorme de vecinos que donaron juguetes, que se arrimaron, a los papás que trabajaron, a la cooperativa Gardel Florida que colaboró, que trajo juegos inflables, la gente de la comuna que también puso la parte musical, algunos jugos, algo de juguetería. Ya te digo que tenemos dentro de poco, en 15 días más o menos, una garrilla de agua, va a ser en la cancha de fútbol, ahí entre el pasto y el barro, para todos los niños. Y buscamos siempre hacer actividades extra deportivas para que también la plaza, que es una plaza totalmente social, Leandro, logre eso, porque la plaza, más allá del deporte, tratamos de integrar a la sociedad y que sea una plaza de integradores, bueno, eso es fundamental, que la parte social sea tan activa como la parte deportiva.